La voy a reformular, frente a todo este panorama de toda la tarde, todas las noticias concretas que hay ahora, hay un lineamiento claro del gobierno nacional sobre qué hacer y qué no. Mi pregunta era, conociéndonos a los argentinos, que celebramos un gol con la mano, y siempre estamos buscando la vuelta por el costado, ¿cómo debemos tomar o cómo te parece que va a tomar la sociedad estas medidas que es la primera vez en nuestra vida, por lo menos en los que estamos acá, donde existe una cuarentena real, hay que respetarla, el que tenga más de 65 no debe ir a trabajar, el que volvió de un viaje al exterior no debe salir de su casa, no están de vacaciones los chicos hasta el 31 de marzo, tienen que quedarse en casa, no deberían ir ni a la plaza, ni al salón de videojuegos, ni a nada de eso. ¿Cómo tenemos que tomar todo eso, Diego? Bueno, es un desafío, característica de la sociedad argentina. Trasgresora, uno podría decir fase 1, negación, esto no va a llegar, es algo de Europa, es algo lejano, es más grave el dengue, cuántas otras personas, cuánta cantidad mueren, mucho más, los medios están aumentando esto, es más grave la gripe A. Esto vende, por eso lo ponen todo, negación, fase 1. Fase 2, o característica 2, transgresión, esto es, rociados de omnipotencia en vez de alcohol en gel, decimos, le pasa al otro, la patria es el otro, es decir, el peligro está en el otro, a mí no me va a pasar, o voy un ratito y vengo, yo no tengo nada, mi familia a la que voy a ver tampoco tiene, voy un ratito y vengo, es decir, como la dificultad para aceptar que en algo se va a restringir nuestra vida cotidiana. Por ahora, esta idea de, es un problema de salud pública, pero la salud pública no soy yo, uno no se visualiza a uno mismo como parte del problema. ¿Viste la idea de, el Estado es responsable? Y acá es el punto, Perse, los ciudadanos somos responsables, como nunca te diría en los últimos años, somos absolutamente responsables de nuestro metro cuadrado, porque en ese metro cuadrado se juega la velocidad del contagio y la ventana de tiempo que le damos al sistema de salud para prepararse por si esto aumenta exponencialmente. A ver, Diego, tenemos un montón de cosas para analizar. Tenemos las imágenes de un boliche muy conocido de Ramos Mejía, en el cual la gente parecería no vivir en este país, parecería no estar al tanto de lo que ocurre, y sobre todo las autoridades de este lugar, ¿no? En un rato las vamos a ver, las vamos a compartir para que analicemos, para que podamos analizar juntos estos. Entonces, después, recaudos, ¿no? Tomar el mate sola, ponernos alcohol en gel, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y después, en casa, cuando nos tenemos que quedar, quizás ahora los chicos, a no desesperarse, ¿cómo hacen las familias para contener? ¿Qué es la ansiedad? O por lo menos, ¿cuál es una mirada sobre qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta fisiológica y también personal natural frente a un peligro. Puede pasar que el peligro sea más imaginario que real, por falta de información o por un sesgo personal. Lo que debemos hacer es darnos cuenta, yo decía al principio que esta es una pandemia, pero que nunca la humanidad estuvo tan bien preparada y hay tantos elementos a mano para enfrentarlas. De modo tal que, pará, el primo mayor de la ansiedad es el pánico. El pánico nos pone en un esquema competitivo y no colaborativo. El esquema competitivo es, me llevo todo el papel higiénico, me llevo todas las pizzas, porque me preparo para el bánker nuclear. No es eso ni lo que va a ocurrir, los productores de alimentos no están dejando de producir, no hay una escena de catástrofe. Pero esto es una profecia autocumplida desde el vamos. Bueno, para eso estamos nosotros. Ya estamos viendo góndolas, estamos viendo góndolas vacías, estamos viendo que la gente ya se llevó las cosas y los que van a comprar, un poco caídos del catre, dicen, no tengo nada. ¿Saben qué vi hoy? De cambio de hábito. Una casa de pasta, domingo a mediodía, a la mañana, casa de pasta frescas. Donde suelo habitual, en la Argentina, estaban llenas un domingo. Estaban llenas, pero la cola era en la vereda.